Montserrat Muñoz es alcaldesa de San Fernando de Henares. San Fernando de Henares se convierte en una referencia para Actúa. Bueno, yo creo que en San Fernando de Henares Actúa tiene una organización, una organización muy nueva y muy joven, que está apostando por un proyecto de futuro para este país y un proyecto de futuro también para San Fernando de Henares. Estamos iniciando un camino, que yo creo que es un camino apasionante. Tenemos un proyecto para este país y tenemos un proyecto para San Fernando de Henares también. Quizá uno de los problemas es que los medios de comunicación no se están haciendo eco de ese proyecto. Bueno, yo creo que nosotros tenemos la dificultad de, al ser un partido nuevo y no tener todavía representación parlamentaria, pues no tener espacio en los medios tradicionales, pero bueno, creo que tenemos algunas ventajas. Creo que tenemos la ventaja de que las personas que estamos en este proyecto hemos demostrado, sobre todo Gaspar Llamazares, su capacidad de trabajo, su capacidad para defender un modelo de país mucho más social que el que hay, para defender un modelo de país en el que la reflexión y los servicios públicos son el eje fundamental, que Baltasar Garzón, otro de los promotores de este proyecto, es una persona reconocida por su lucha contra la corrupción y por defender los derechos humanos y que las personas que estamos aquí tenemos una trayectoria. Ese es nuestro mejor aval. Y estamos haciendo una campaña a la vieja usanza, en la calle, repartiendo propaganda, hablando con la gente y compartiendo nuestro proyecto. Y nosotros estamos muy satisfechos del resultado. Una buena campaña, pero una pregunta. ¿Quizás tendréis que haber empezado antes? Bueno, yo creo que nosotros la campaña ya la empezamos bastante antes de que iniciara la campaña electoral. Es un proyecto que, como ha nacido hace muy poco, pues tenemos que ir haciendo todo muy rápido. A lo mejor con más tiempo iríamos menos estresados, pero haríamos lo mismo que estamos haciendo ahora, que es dejarnos la piel para que las cosas salgan bien y para que Gaspar Llamazares y algunos más puedan estar en el Congreso y defender a los trabajadores y trabajadoras de este país. Algunos más, entre ellos Montserrat Muñoz, que esperamos volverla a ver dentro del Congreso. Bueno, para eso también estamos trabajando. Yo creo que lo importante no es tanto las personas que estemos, que tiene su importancia por la capacidad de trabajo y por el compromiso, sino también porque eso significará que hay mucha gente que apuesta por el proyecto de Actúa y que este es un proyecto de futuro y un proyecto que va a ser muy importante para la reconstrucción de la izquierda en nuestro país en los próximos años. ¿Expectativas tanto en las generales como en las municipales y autonómicas? Bueno, yo soy muy optimista. Creo que cuando te lanzas a estas aventuras te tienes que lanzar porque tienes el convencimiento de que tienes un proyecto ganador. Y yo creo que le tenemos. Yo creo que vamos a tener un buen resultado en las generales y vamos a tener un excelente resultado en las locales. Montserrat, ese gusanillo que llevas dentro de política no se deja nunca. No, yo creo que la política forma parte de la vida también. Hay gente que la vivimos de un modo más activo y hay gente que lo vive de un modo más alejado. Pero la política determina nuestra vida. Si tú no haces la política, otros la harán por ti. Yo siempre he preferido estar en política para defender lo que creo que es mejor. Y creo que es lo que he hecho toda mi vida y lo que voy a seguir haciendo. A los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares, ¿qué mensajes le lanzan? Bueno, yo les pido que vayan a votar el día 28 y que les voy a pedir que apuesten por Actúa porque es una formación política de izquierdas que va a defender un nuevo contrato social para este país, que va a defender que haya un trabajo decente, que haya buenos servicios públicos, que va a defender que los derechos y libertades que se han conquistado con tantos años de lucha no queden en el olvido y que se vayan incrementando y que va a trabajar también para que la lucha contra el cambio climático sea un eje fundamental del trabajo político de los próximos años. Creo que tenemos un proyecto global, un proyecto que lidera a hombres y mujeres comprometidos con el país y creo que es un voto seguro. Quien nos vote a nosotros sabe que habrá seriedad, solvencia y trabajo en las instituciones y solvencia, trabajo y seriedad en el Congreso de los Diputados.